Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero. Un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuando te quiero. Arra babababancey, arra babababancey, cuanto te quiero. Desde que llegaste, nada está prohibido, se marchó la duda, me abrazó un suspiro. Desde que llegaste, no hay mejor motivo, para despertarme, pa' sentirme vivo. No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero. Un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuanto te quiero. Arra babababancey, arra babababancey, cuanto te quiero. Arra babababancey, arra babababancey. Arra babababancey, cuanto te quiero.